¡Aplausos! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Aquí estoy, Juanita, que maníacaré! ¡Vamos! Nunca he visto dos personas más parecidas. ¡Qué sé! Eh... ¡Oye! Che, no sabía yo que tú cantabas. Bueno, yo tampoco lo sabía. Ha sido el espíritu de la la vida. Ya. ¡Qué mola! ¿Por qué no me lo habías dicho? Pues no lo sé, porque como me habías dicho que solo podía cantar blanca... Ya, es que esa era la idea. Ya. Imagínate que ahora no quiere cantar porque tiene que cantar otra canción. Pues es culpa tuya, así que lo tienes que arreglar tú. Vale. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!